¿Qué tal, eh? De veras que una cosa es ver y otra cosa es mirar. Una es mirar y otra cosa es observar. Y una cosa es observar y otra es admirar. Y claro, para mirar, observar y admirar, nada como una guía y una buena explicación como la que hemos tenido. Ahora, vámonos hasta nuestros días, miércoles de esta semana. El Papa celebró la audiencia y esta es su catequesis. En su catequesis de la Audiencia General, celebrada el pasado miércoles 16 de enero en el Aula Paulo VI del Vaticano, ante la presencia de varios miles de fieles y peregrinos de numerosos países, el Papa destacó que el Antiguo Testamento nos narra que Dios, después de la creación, a pesar del pecado original, de la arrogancia del hombre, de querer ocupar el lugar de su creador, ofrece nuevamente la posibilidad de su amistad, sobre todo a través de la alianza con Abraham y el camino de un pequeño pueblo, el de Israel, que él elige, no con criterios de poder terreno, sino sencillamente por amor. Enseguida le entregamos el resumen que de su catequesis, el Santo Padre nos entregó en lengua española. Queridos hermanos y hermanas, la historia de la salvación es la historia de la relación de Dios que se revela al hombre progresivamente. Para esta obra, que inicia con la llamada de Abraham, se sirve de mediadores, como es es, los profetas y los jueces, que comunican al pueblo su voluntad, recuerdan la exigencia de fidelidad a la alianza y conservan la expectación plena y definitiva de las promesas divinas. Es un largo camino en el que el Señor se deja conocer, se revela a sí mismo, entra en la historia con hechos y palabras. Con la encarnación, el rostro de Dios se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es al mismo tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Jesús inaugura en la historia un nuevo modo de presencia de Dios, porque quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Él es el mediador de la nueva y eterna alianza. En Él encontramos a Dios, al que podemos invocar con el nombre de Apapadre, y por el que nos viene dada la salvación. Si queremos ver el rostro de Dios, aquel rostro que da sentido, soledad y serenidad a nuestro camino, debemos seguir a Cristo. Saludos a los seres de lengua española, provenientes de España y Latinoamérica. Invito a todos a escuchar la palabra y a participar en la Eucaristía, en donde se manifiesta especialmente el rostro de Cristo. Así crecerá nuestro amor y podemos también reconocer al Señor en Él que sufre y en el pobre. Muchas gracias. Amén. 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 La audiencia y la bendición apostólica. Con eso terminamos y nos damos, pero antes un rápido recorrido por nuestra escenografía, porque me han preguntado. A ver, rápidamente. Aquí, a mi derecha, tenemos la piedad de Miguel Ángel, ahí está, junto a la piedad, la Basílica de la Anunciación, en Nazaret, en Israel, Tierra Santa, y después de la Basílica de la Anunciación, este que es uno de los ángeles que rodean el Castel Sant'Angelo en la ciudad de Roma. Ahí tiene la Basílica de la Anunciación. Mire qué maravilla. Y luego que la cámara nos dé uno de estos ángeles que están junto al río... Ahí está, junto al río... Bueno, luego, aquí, atrás de un servidor, la Basílica de San Pedro del Vaticano, San Pablo, con la espada y las cartas que escribió, y del otro lado, San Pedro, con las llaves del Reino de los Cielos que el Señor le entregó. La Basílica de San Pedro, San Pablo, usted lo tiene allí, una pieza maravillosa, y aquí, San Pedro, con las llaves del Reino de los Cielos. Y ahí está, mire, San Pedro. Sostiene las llaves en la mano. Estas dos estatuas están en la Plaza de San Pedro. La de San Pedro y la del Vaticano. Y luego, vámonos aquí, a mi lado izquierdo, tenemos la Basílica de Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas papales en la ciudad de Roma. Y allí tiene usted, al frente de la Basílica, el maravilloso Cristo de Michelangelo Buonarroti, que se encuentra en el interior de la iglesia se me fue el nombre ahorita, de Santa Catalina, en Roma. Y además, del otro lado, Montmartre, la Basílica del Sacre Corre, del Sagrado Corazón de Jesús en París, sobre el monte, ahí está, sobre el monte de los mártires, Montmartre. Así que eso tenemos aquí, cada semana para usted. Ahora sí, me voy, nos vamos, le deseo feliz domingo, feliz semana. Pásenla bien, Dios le guarde. Gracias. Gracias. Gracias.